¿Quién apagó la luz? ¡Guau! ¡Mi estómago está plano! ¿Quién es? ¡Soy cinta azul en Pitufú! ¡Y no me da miedo usarlo! ¡Guau! Deberías limpiar tu chimenea de vez en cuando ¿Pitufina? Soy el pitufo de las navidades pasadas ¿No ves mis pitufialas? ¡Ay no! No debí beber la segunda taza de ponche ¡Vete! ¡Solo eres producto de mi indigestión! No, soy uno de los tres espíritus que te van a visitar esta noche Al parecer olvidaste el significado de la navidad Nuestro trabajo es ver que lo recuerdes ¡No me interesa! Usa la puerta con confianza cuando salgas ¡Ah! No me iré hasta que te lleven un viaje mágico ¡Atrás en el tiempo! ¡Felicidades! No nos movimos ¡Qué pitufos! ¡Ay, odio las mañanas! ¡Excepto la mañana de navidad! Oye, ¿soy yo? Sí, eres tú, pero un tú de hace mucho, mucho tiempo ¡Obsequios! ¡Allá voy! La navidad siempre fue la única época del año cuando dejabas tu enojo de lado Pitufar, pitufar, digo din-don-dan ¡Ay! El yo pasado es muy irritante ¡Wow! Es raro, ¿no? Deja que veas esto Lindo, ¿no? Lindo, ¿no? Oye Recuerdo esto Y aquí vienes ahora ¡Feliz Navidad, Cruñón! Sí, Feliz Navidad Cuanto antes llegue a mi silla Antes podré abrir mis obsequios ¡Feliz Navidad, Cruñón! ¡Feliz Navidad, Cruñón! ¡Feliz Navidad, Cruñón! ¡Sí, feliz! ¡Feliz Navidad, Cruñón! Sí, bueno, ¡Feliz Navidad! ¡No! No tengo tiempo para esto ¡En serio! Tenemos que ir a nuestros asientos ¡Déjame ya! Ven a bailar Odio bailar ¡Ah, sí! ¡Eso no es lo que yo estoy viendo! ¡Reúnanse, mis pitufos! ¡Vengan acá todos! ¡Rápido, gruñón! ¡Es hora de abrir los obsequios! ¡Ah, eso fue hace mucho tiempo! ¡Que me lo dé, por favor! ¡Que me lo dé, por favor! ¡Que me lo dé, por favor! ¿Qué cosa? Lo que le pedí para Navidad. Un planeador. ¡Guau! ¡Es como un avión de papel gigante en el que puedes volar! ¡Lo sé! ¡Será pitufísimo! ¿Y para ti? ¿Y para ti? ¿Y para ti? ¡Feliz Navidad! ¿Y para ti? ¡Es muy pequeño! ¿Listos? ¡Ábranlos ya! ¡Guau! ¡Un sombrero nuevo! 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 ¡Un sombrero! ¡Guau! ¡Un sombrero nuevo! ¡Un sombrero nuevo! ¡Otra vez! Yo solo quería ese planeador Todos los años se lo pedí a papá, pero... ¿Alguna vez me lo cumplió? Vamos a averiguarlo Y unos años después Y cada año después de ese ¿En serio? Y llegamos al año pasado Oye, mira, papá dijo que te lo diera ¡Ten! ¡Al fin! ¡Es broma! Este es tu obsequio ¡Wow! ¡Un sombrero nuevo! It was at this moment that he knew He f***ed up ¿Que no en la navidad se tiene lo que quieres? Pues yo quiero un planeador ¿Para qué me molesto en celebrar la navidad? ¡Si lo único que me dan es esto! ¡El mismo! ¡Aburrido, inútil sombrero! ¿Cuántos sombreros necesita? ¡Un pitufo! ¡Ay, tú que sabes! ¡Odio los sombreros! ¿Por eso decidiste odiar la navidad? Si te ilusionas Solo terminas decepcionado ¿Cómo puedes decepcionarte Si estás rodeado por una familia tan pitufada? Dirás familia pitufosa Usaría ese planeador Para volar a un lugar pacífico y tranquilo Bueno, si quieres volar Ven conmigo Te espera una cita ¡Oye! ¡Vaya! ¡Eres más pesado de lo que creí! ¡Lo siento! ¡Se muevan esto! ¡Cuidado! 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 ¡Fíjate a dónde vas! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡Odio las caídas! ¡Qué bueno que te dejas caer! ¿Filosofo? Temo que te equivocas en tu suposición Pues yo soy el pitufo de la navidad presente ¿Y los presentes? Vine a mostrarte como tu odio por la navidad va a afectar a la aldea completa ¿De qué estás hablando? Cada navidad solo unía un par de decoraciones Y papá me pedía que pusiera la estrella en la punta del árbol Toda acción, sin importar su tamaño, tiene una reacción ¡Observa! Aquí tengo más adornos navideños Como tú decidiste no ayudar a decorar el árbol Chef tuvo que venir a ayudar con la decoración En lugar de hornear sus tradicionales galletas de pitufo jengibre Lo que tuvo un efecto exponencial en el radio de alegría navideña por pitufo Que multiplicado por la raíz cuadrada del caos total a la... Ay, gruñón, ¿por qué me molesto? Solo mira Aquí tengo más adornos navideños ¡Ah! ¡La estrella de la punta del árbol! Ay, pero gruñón no está aquí ¡Oigan! ¡Yo la voy a colocar! ¡No, tontín! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! Maravilloso ¡Ah! ¡Los calcetines! ¡Ah! 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 ¡Ay, corra! ¡Ah! 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 Bueno, al menos se apagó el fuego ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! A un lado, pitufos Ay, esto no hubiera pasado si Gruñón estuviera aquí Cada pitufo tiene una parte importante, ¿lo ves? Sí, lo veo No, todavía no Listo, ya está, tal y como le gusta a Goloso Con un pequeño bolsillo interior para llevar más pitufresas Y a Sastre le encantará con el alfiletero extra grande que le puse ¿Papá fabrica los sombreros personalmente? Y prepara todos según las necesidades particulares de cada pitufo Tarda todo el año Gruñón, te preparé un sombrero que te podría encantar Si tan solo quisieras probártelo Bueno, quizá este año Papá No sabía No puede oírte Es hora de irnos Oye, filósofo ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Ay, el pitufo de las navidades futuras! Filósofo, ¿eres tú? Lo siento, me estaba terminando el pastel de frutas Pero ya sé lo que opinas de él ¿Fortachón? No soy fortachón, pequeño amargado Soy el pitufo de las navidades futuras Y el futuro es... ¡Ahora! ¿Esto es el futuro? En cierto modo Es mañana Es el día de Navidad ¿El día de Navidad? ¿Y dónde están los demás? Se fueron esta mañana Querían hacer algo para ayudarte a recuperar el espíritu navideño Yo sé que hará feliz a Gruñón Si buscamos un árbol nuevo en la mañana ¡Uno de los pitufi enormes del bosque del oeste! ¡Eso lo animará! ¡Esa es una buena idea! ¡Vamos por él! ¡Eso le dará mucho gusto! ¡Felices a todos! ¿Y? ¿Qué pasó? No volvieron jamás ¿No volvieron jamás? ¿De qué hablas? ¿El bosque del oeste? ¡Pitufina! ¡Filosofo! ¡Tontín! Tienes que hacer más cardio, amigo ¡Filosofo no iré a ninguna parte sin ellos! ¿Dónde están? ¡La guarida de Gargaman! ¡No puede ser! De hecho, sí puede ¿Y los demás qué? ¡Creí que me ibas a llevar con los otros! ¡Exactamente! ¡Ay, no! ¿Están todos? ¿Todos fueron capturados? Por hacerme feliz Y cuando papá vino a buscarlos Gargamel también lo atrapó ¡Qué egoísta fui! Bueno, el lado positivo Es que todos pasarán una última Navidad juntos después de todo ¡Feliz Navidad para mí! ¡Fortachón! 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 ¡Creo que conociste a Gar��las! ¡Fortachón! 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 Serás un lindo adorno en mi árbol ¡Auxilio! ¡No, no, no! ¡No puedo terminar así! ¡Puedo cambiar!